¿Cómo vio a los fiscales? Uno se tiene que suponer que todo me parece que tiene que salir bien. ¿Encontró bien la organización de la escuela? Sí, sí. ¿Le pareció rápida la votación? ¿Tuvo todo en orden? Estuvo en orden, miré todas las boletas, porque yo soy media de supervisar, y está todo en orden, hasta ahora. ¿Y por qué eligió venir a la mañana? Y porque así ya me desocupo. Primero hay que cumplir con la patria. Como en el 25 de mayo, mirá con el paraguay. ¿Faltó algún fiscal, algo? Eso no sé, nena. Ahí estaban todos, los conozco yo, pero estaban todos. ¿Tiene de votar? Sí, bárbaro, ya está. ¿En orden estuvo? En orden, rápido. No tardé nada, la verdad. ¿La organización cómo la vio? Bien, perfecta. ¿Pudo votar tranquilamente? Tranquilamente, así recién llegué ya voté. ¿Cómo encontró la escuela? Bien, veo bien. ¿Me gustó la organización? Sí, está todo bien organizado, así que no hay problema. ¿Por qué eligió venir a la mañana temprano a pesar de la lluvia? Por el asunto de después, ya se hace más peor a la mediodía. Bueno, a la mediodía para esto, pero después de las 10 y media, 11, ya peor. ¿No faltó ningún fiscal, ningún presidente? No. ¿Mucha gente? Y bastante tranquilo, hay poca gente ahora, pero ahora, todo bien. ¿La organización de la escuela qué te parece? Muy bien, está bastante organizado, todo bien, bastante bien. ¿Las boletas pudiste encontrar todas? Sí, se vio bastante, o al menos las que yo conocía, las que tenía el panorama, estaban bastante todas.